Nos da muchísimo gusto contar las historias de nuestra comunidad que inspiran a otros y que ayudan a saber que los sueños sí se cumplen y que toma perseverancia, dedicación, pero sobre todo mucha pasión por lo que uno hace. Pero sobre todo bienvenidos ustedes aquí a esta situación. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. De verdad que admiramos mucho su trayectoria, una gran leyenda en este país, pero que es de nuestros países latinoamericanos. Así que bueno, vamos a comenzar. Jaime Jarrín, gracias por tenernos aquí. Cuéntenos un poquito de quién era Jaime, porque muchas personas, bueno, yo la verdad no sabía exactamente dónde era, pero bueno, queremos ahora sí que presumir a Quito, Ecuador. ¿Cómo fueron esos años? Yo nací en un pueblito muy hermoso que está a 40 millas al norte de Quito, se llama Cayambe. Está en las faldas de un famoso nevado del mismo nombre Cayambe. Cuando yo nací y pasé los primeros años allí, era un pueblito muy pequeñito de unos 6.000, 8.000 habitantes, tan pequeño que no había secundaria. Cuando terminé la escuela primaria tuvimos que mudarnos a Quito para poder seguir los estudios. Cayambe ahora es un emporio increíble porque Cayambe es ahora la capital de las rosas del mundo. Las mejores rosas del mundo, las más apetecidas, vienen de Cayambe. Una docena de rosas en Nueva York vale 150 dólares y allí en Cayambe vale menos de un dólar. ¿De verdad? Pues efectivamente, es la capital de las rosas, exportan rosas sobre todo a Estados Unidos y a Rusia. Yo nací allí y mi familia, todos eran hacendados, eran ganaderos, agricultores. Toda la zona de Cayambe era prácticamente de la familia Jarrín, de mis tíos, de mi papá. Y esas haciendas, esos ranchos que dicen en México, en el Ecuador se llaman haciendas. Ahora se han convertido en terrenos donde se cultivan flores y particularmente rosas. Excelente. Pasé a Quito, a los siete años de edad fui a Quito, a la escuela secundaria de Quito. Fui a una academia militar en Quito para la escuela secundaria. Y después ingresé al Colegio Nacional Mejía, luego al Colegio Nacional Montúfar. Ahí me gradué en el Montúfar. Empecé a trabajar a los 15 años de edad. Yo tenía un primo, Alfredo, que era un locutor muy, muy conocido en Quito. Y cuando yo tenía unos 11, 12 años, él solía llevarme de visita a unos programas vivos que habían en una emisora en Radio Quito, La Voz de la Capital, donde se presentaban artistas de todo el continente, sobre todo de México. Ahí conocí de cerca a muchos, muchos cantantes de México. Y ahí fue cuando yo empecé a sentir cierta curiosidad por la radio. Y mi primo me dijo en una ocasión, Jaime, yo creo que tú tienes una voz microfónica. Hace muchos años. Le dio el clavo. Se buscaban voces microfónicas para la radio. Ahora no. Ahora cualquier persona tenga el toma de voz que tenga, es contratado para la radio. Entonces, él me ponía a leer el periódico en alta voz, media hora, todos los días, en un rincón de una habitación. Porque él me decía, si te pones en un rincón de la habitación, tú te vas a oír como nosotros te oímos, y vas tú a juzgar tu enunciación, tu pronunciación, tu entrega. Y esa fue una gran escuela para mí. Luego después fui a un curso en la Facultad de Periodismo de la Universidad Central de Quito. Seguí un curso de locución y yo tenía 15 años cuando hubo una vacante en una emisora, la más importante del Ecuador, HCJV, la voz de los Andes, una emisora que no es comercial, una emisora que transmite en 22 idiomas. Habíamos 80 locutores. ¡Guau! Alemanes, franceses, portugueses, chinos, hasta quechua. Y hubo una vacante allí, intervino en un concurso, gané el concurso y empecé a trabajar a los 15 años de edad. O sea que tengo 66 años consecutivos frente a un micrófono, sin interrupción alguna. ¡Guau! Y empecé. También me gustaba mucho la aviación. Inclusive me matriculé en un instituto de aviación en New Jersey, de Tetelvorscuro Fero Náuticas en New Jersey. Y iba a ir a New Jersey, pero decidí dejar la aviación y proseguir mi profesión de radioocutor. Vine acá ya con una experiencia de cuatro años como locutor. Y al final ya muy conocido en Quito. Fui locutor no de deportes. Mi locutor fue, mi especialización fue periodismo radial y eventos especiales. Fui locutor del Senado, del Congreso Nacional del Ecuador, cuando yo tenía 17 años, durante tres años. Y luego decidí venir a Estados Unidos porque en la emisora HCV había una comunidad, una colonia, más o menos de 5.000 estadounidenses. Todos los técnicos eran americanos, estadounidenses. Y entonces yo estuve con ellos en contacto todos los días. Y había un programa, el principal de la emisora, del que yo era el locutor los domingos a las ocho de la noche, un programa religioso que se llamaba Pláticas Dominicales. Yo lo que hacía es presentar el programa, presentar a los artistas que se presentaban ahí y presentar al pastor que predicaba allí. Entonces era un programa vivo en el que venían 30, 40, 50 personas, la mayoría americanos. Y entre ellos venía el consul americano en Quito. Y me hice amigo de él. Y un día, mitad en serio, mitad en broma, le dije, quiero ir a Estados Unidos. Y creyó que como turista. Le dice, ¿cómo no? Dice, ¿quieres una visa de tres meses, de seis meses, de un año? ¿Qué deseas? Dije, no, no, no. Yo quiero ir como inmigrante. Yo quiero ir a radicar allá. Quiero ir a expandir mis conocimientos en radio. Y estaba yo recién casado y había nacido Jorge. Tenía meses, digamos, semanas de nacido. Entonces le dije, no, no, yo quiero ir a inmigrante y necesito visa para mí, para mi esposa y para Jorge, que acababa de nacer. Y me dijo, no, no hay problema. Ven a verme en la oficina el día martes a la Embajada Americana. Y entonces fui allá y a las 24 horas yo tenía las tres visas como inmigrante. Y más me tomó tiempo los exámenes médicos, porque cuando viene como inmigrante viene con su radiografía, con su brazo. Así llega uno aquí, como inmigrante a este país. Entonces más tiempo me tomó los exámenes médicos que tener la visa. Y entonces era muy aventurado, porque yo vine a este país sin propuesta de trabajo, sin ofrecimiento, nada. No conocía a nadie excepto una persona. A Manuel Romero, que ha fallecido. Él era mi controlista en HCJB. Allá el locutor estrictamente leía las noticias, hacía la presentación de programas. Nada de tocar discos o poner cartuchos. Era el operador el que se encargaba de eso. Y él era mi operador allá. Y él se vino en 1952. Entonces yo le escribí, le dije, mire, pienso ir a Los Ángeles. Me fui de ayudar a establecerme allí. Y me dijo, cómo no, con mucho gusto. Entonces él salió a recibirme. Pasé la primera noche en casa de él. Al siguiente día me acompañó a buscar una habitación. Y encontré una habitación con una familia americana. En un edificio de las calles aquí en Los Ángeles, la calle 11 y Hoover. Y yo pagaba cuatro dólares por semana. ¿De verdad? Incluyendo el desayuno. No, bueno. Todavía tiene el contacto de esas personas. Fue en el año 55. Qué impresión. Y inmediatamente fui a buscar trabajo en la radio. Había solamente una emisora de habla hispana. Y fue la primera emisora en los Estados Unidos. KW, KW. Con estudios en Pasarena. Entonces fui a pedir trabajo. Lógicamente no había vacantes. Claro. Porque al haber solamente una emisora, los locutores se aferraban a su trabajito. En toda forma. Y no se presentaban vacantes. Además, mi especialidad había sido noticias, eventos especiales. Y entonces, pero no me di por vencido. Y cada dos semanas, tres semanas, iba la emisora. Ahí hacerme presente, hacerles ver que estaba interesado. Traje esos y muchos certificados de allá que acreditaban en mi profesionalismo. Y entonces era lo único que tenía. Mi bagaje fue cartas de recomendación de Quito. Nada más. Hasta que finalmente, en diciembre del año 55, me dieron un programa de dos horas en fin de semana. Yo sabía que era cuestión de poner el primer pie. Después es ya cuestión de uno. De mantenerse. Y así fue. Y ese fue el comienzo en diciembre del año 55, cuando empecé aquí en KWKW. Muchas gracias por compartir. Y de verdad que quiero indagar un poquito más, porque me llama mucho la atención, como dicen, en aquellos tiempos donde la radio y la televisión se consumían de una forma completamente distinta a lo que tenemos ahorita debido a la tecnología. Entonces, quiero que nos platique cómo eran esos tiempos. ¿Usted tenía que hacer una audición? ¿Llegaba usted con, obviamente, la gran experiencia que ya trae de su país? Bueno, lógicamente, al principio me pidieron una grabación. Hicieron una entrevista en la emisora, como de unos 20, 30 minutos, una plática. Querían ver cómo sonaba, querían verse en verdad. Tenía yo experiencia radiofónica. Y luego después, pues ya sabían quién era yo. Y se me abrió la puerta finalmente, porque el director de programas, Ernesto Cervera, que en paz descanse, se fue de vacaciones y necesitaba a alguien que le cubriera a él. En principio, yo no le caí bien a Ernesto Cervera. No sé por qué, pero porque en un par de ocasiones se presentaron vacantes y sabía que hoy estaba disponible y prefería a alguien más siempre. Pero me llamaban y me decían, Jaime, tú empiezas el día lunes. Ok. Luego el siguiente día me llamaban, oh, Jaime, perdona, pero hay otra persona que habla más inglés que tú, bla, bla, bla. Y entonces era un poquito difícil. Pero, finalmente, no sé por qué, él me pidió que le reemplazara dos semanas en su programa, un programa de tres horas diarios. Entonces, pues, le reemplacé. Bueno, obviamente implicaba mucha competencia para él, por eso no lo quería tener ahí cerquita de usted. Decían, no, él viene a quitarme la chamba y el puesto y todo. No creo, porque él era el director de programas y estaba muy establecido. Entonces, pero finalmente fuimos a hablar. Había otra persona, otro locutor, porque fue el que en verdad empujó, metió el hombro y gracias a él logré llegar a KW. Era Teddy Fregoso, que también ya ha fallecido. Él era, en esa época, aquí las figuras ya establecidas en la radio acostumbraban a comprar el tiempo a la emisora y vender ellos los anuncios comerciales. O sea, que eran lo que ahora llaman los brokers. Compraban el tiempo, cuatro, cinco, seis horas y ellos vendían su programa. Y Teddy era posiblemente el mejor vendedor. Él se anunciaba piedras, piedras las vendía. Era extraordinario. Por ende, la KW lo tenía él, pues, en la palma de la mano. Claro. Entonces, yo le caí bien a él, me invitó a que le grabara algunos comerciales para su programa y él fue el que en verdad empujó fuerte hasta cierto punto. Hubo una ocasión en que fue a hablar con el gerente de la emisora y le dijo, no, no, esto no está bien, aquí está este muchacho, que es un profesional, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no lo prefieren? Y entonces, finalmente fuimos a hablar con él y le llamaron a Cervera, a la oficina, y le dijeron al señor Julian Bitton, dueño y gerente de la emisora, le dijo, bueno, ¿por qué no trabaja Jaime con nosotros? Y Ernesto trató de explicar, que no sé qué, que está muy jovencito, que para nosotros necesitamos una persona con más edad y todo eso. Y entonces, el señor Bitton le dijo finalmente, bueno, si tú crees que él no está listo, ¿por qué le dejaste tú a él en tus vacaciones? Entonces, él no lo esperaba. Y ahí fue cuando ya le dieron el trabajo y empecé en KW. Con respecto a eso, me llama mucho la atención porque muchos de nosotros, ¿no? Venimos a este país ya grandes, hacemos a veces nuestros primeros años en nuestra carrera, incluso en nuestros países, y a veces tenemos miedo porque sentimos que es volver a empezar y también miedo a un nuevo país, miedo a un nuevo idioma. ¿Cómo fue la experiencia para Jaime Jarrín llegar a este nuevo mercado que se estaba abriendo apenas la puerta para el español, pero que mencionaba que también era difícil? Ah, no, no habla tanto inglés. ¿Fueron difíciles esos años? Oh, cómo no. Lo que sucede con todos. Yo creo que la edad ideal para venir a otro país como inmigrante, en este caso a Estados Unidos, es cuando uno tiene 14, 12, 10 años. Claro. Que ya domina completamente su idioma, en este caso el castellano o español, y luego en la escuela va inmediatamente a aprender el inglés. Por supuesto. Cuando venimos ya de adultos, ya la cosa es difícil. Y yo por mi trabajo en HCOB, estaba en contagio, y oía inglés todos los días, mucho, mucho. Yo estudié ocho años inglés en el colegio, en la universidad, y yo creí que hablaba inglés cuando vine a este país. Pero sinceramente, y no me avergüenza decirlo, cuando llegué a este país yo estaba perdido. No entendía absolutamente nada. Absolutamente nada. Una anécdota al respecto. Quise tomar un taxi y me acerqué al carro y me saqué mi diccionario de bolsillo para consultar ahí cómo pedir un taxi. Entonces, leí, le dije, al chofer me acerco y le dice, ¿is this taxi free? ¿Y él cómo? Y me vio y se enojó, y me dijo, ¿I've been free? Y me dijo, le digo, I'm sorry, I'm sorry. Le enseñé el diccionario, como dice ahí, oh, you've been available. ¡Ah! Le dije, oh, yes, available. Esa fue la primera experiencia que tuve. Lo difícil es el idioma. Y por eso yo recomiendo que tan pronto como uno llegue a este país, lo primero que tiene que hacer es estudiar inglés. Y en una escuela, aquí hay facilidades. Si uno trabaja el día, puede ir a la nocturna y viceversa. Lo más importante es conquistar el idioma, que es una barrera muy, muy difícil para los que venimos ya como adultos a este país. Exactamente. Bueno, pero justamente usted también traía ya una gran ventaja, ¿no? De que nuestro idioma acá es muy necesario, es muy escuchado. Y la vida también le cambió al llegar a este país. Y ya en los 50s, hablemos un poquito del 58, cuando ya no, porque empezó en noticias. Pero también ya después se le da la oportunidad de llegar a narrar deporte y a los Dodgers. Vamos a llegar directamente. Efectivamente. Yo, como digo, yo era un newsman, un periodista radial y transmití muchos eventos especiales. Y cuando llegué aquí, yo lo primero que hice, cuando ya empecé a trabajar en KW, fue tratar de formar un equipo de noticias profesional. Y logré convencer al dueño, Howard Carlson, de que me dieran no una, sino dos unidades móviles. ¡Guau! Contraté a un par de reporteros. Antonio González fue mi brazo derecho, que también, desgraciadamente, falleció muy joven hace un par de años. Antonio González, una hermosísima voz. Y monté un excelente departamento de noticias. Ahí yo estaba a la cabeza. Y entonces yo fui el primero que realizó una transmisión del exterior hacia Los Ángeles por radio. ¡Felicidades! Y yo iba todos los años a transmitir la ceremonia del grito, en México, para Los Ángeles. ¡Qué bello! Porque además, en esa época, no había todavía televisión en español. El Canal 34 nació en el 63. Entonces hablamos de los 50's y antes del 63, prácticamente el único medio de comunicación, el único medio informativo, era la radio. Para toda la gente, era la radio. Y es así como yo luché mucho para que me permitieran ir a México, transmitirlo. Yo decía, la Semuna del Grito es una semana que se presta para transmitirla. Entonces ya empecé a ir allá y ya luego fui a cubrir la conferencia de presidentes Díaz Ordaz con Nixon. Estuve en el Palacio de Bellas Artes transmitiendo la ascensión al poder de Gustavo Díaz Ordaz. ¡Qué momentos! Sí, programas especiales por los que la gente llevó a conocerme muchísimo aquí y muchos se extrañaban ¿cómo es que yo sé tanto de México sin ser mexicano? La verdad, yo hasta pensé que era mexicano. Pero en nuestra profesión hay que rodearse de gente capaz. Es la importancia. Entonces yo tenía un amigo muy cercano en México, Ramiro Gamboa, el tío Gamboa, un locutor extraordinario, yucateco él. Ese amistad con los más grandes locutores de México, Ignacio Santibáñez, Pedro Ferriz, pues, Sabludowsky, el bachiller Galvez, todos ellos. Y entonces un día cuando yo iba a transmitir la ceremonia de ascensión de Gustavo Díaz Ordaz, yo nunca había estado en el Palacio de Bellas Artes. Entonces yo no sabía absolutamente nada. Levanté el teléfono, le llamé a Ramiro Gamboa y le digo, Ramiro, necesito un libreto sobre bellas artes. Me dijo, ¿dispones de 50 dólares? Claro, ¿cómo no? Y si aquí hay detristas que por 50 dólares te escriben maravillas y son verdaderos profesionales. Generalmente, de gente bohemia. Entonces, así fue. Me mandaron un libreto sobre bellas artes y entonces, pues, yo me serví con una cuchara grande ahí con toda esa información. Claro. Y la gente creía que yo era el que sabía todo eso. Pero usted era el de la voz, así que la gente estaba enamorada de Jaime Jarrín. Así es que pues, fueron experiencias muy hermosas. Qué hermosos momentos. Y primero me establecí aquí en ese tipo de transmisiones. Eventos especiales. Yo siempre fui una persona amante del deporte desde niño. Jugué fútbol, sóccer en la escuela, mucho atletismo en la escuela y todo eso, pero profesional nunca, ni pensaba nada en absoluto. Entonces, siempre estaba yo muy aficionado al fútbol, sóccer en particular, porque en la época de los 50 en Sudamérica en Sudamérica. El fútbol estaba en su pleno apogeo. Claro. Grandes equipos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. No se digan, tuve la suerte de ver a las grandes figuras del fútbol, a Pelé, a todos, las estrellas. Maradona, todos. Todos ellos. Maradona y un poquito ya más tarde, pero en los 50 eran Di Stefano, René Pontón, Nisastre, Rossi, Cosi, todos ellos. Entonces, llegué acá y empecé a transmitir boxeo desde el Olímpica Auditorio. Todos los jueves yo transmití durante los 60 y parte de los 70 todas las paredes de campeonato mundial de los campeones mexicanos que está en la época de oro del boxeo aquí en el sur de California con Olivares, con Chicho Castillo, con tantos campeones mexicanos. Empezando por el Ratón Macías y luego me luego me me despertó un interés marcado el béisbol que nunca había visto yo un juego de béisbol en Quito y nunca había visto una pelota de béisbol pero yo llegué aquí en junio del 55 en octubre del 55 la famosa serie mundial de béisbol en Nueva York entre los dios de Brooklyn no estaban en Los Ángeles todavía los dios de Brooklyn y los yankees de Nueva York y yo vi aquí en las calles en Los Ángeles en los restaurantes en las cantinas en los bares en los negocios en los hoteles en la calle montones montones de gente frente a un telereceptor o frente a un radiorreceptor escuchando esto entonces yo dije bueno ¿qué es eso? entonces me explicaron es el béisbol el béisbol me despertó la curiosidad y habían dos equipos triple A no había grandes ligas en Los Ángeles un equipo los estrellas de Hollywood jugaban en el Gilmore Field y luego los los Angels de Los Ángeles jugaban en el viejo Wrigley Field en la zona sur central de Los Ángeles que era un estadio una réplica en pequeño del Wrigley Field de Chicago porque el mismo dueño de los cachorros de Chicago el señor Wrigley era propietario del club triple A de aquí de Los Ángeles entonces empecé a ir los fines de semana para entender un poquito más el béisbol nunca pensé que eventualmente iba a ir a trabajar en el béisbol porque tres años más tarde en el 58 los Dalles se mudan de Brooklyn a Los Ángeles la emisora KWKW de la que yo era director de noticias y deportes obtiene los derechos para transmitir los juegos en español fascinante el propietario del emisor el señor William Beaton llamó a todos los empleados éramos como 20 a su oficina para darnos la grata noticia de que había firmado para transmitir en español los juegos de Los Dalles guau que buena noticia mirándome me dijo Jaime necesito dos clodistas tú tienes que ser uno de los dos y me sorprendió un compañero de trabajo Alex Prada levantó la mano y dijo señor Beaton yo conozco a un locutor de béisbol profesional él es nicaragüense René Cárdenas entonces el señor Beaton dijo dígale que por favor venga hacemos aquí una prueba y cómo no entonces vino René y luego mirándome me dijo quiero que tú seas el número dos y yo le dije señor Beaton muchísimas gracias estoy tranquilo con el box y no sé mucho de béisbol mucho pero él me quería mucho y me dijo Jaime hay un futuro muy brillante para ti en eso yo veo que tienes talento para ser un gronista deportivo le voy a dar un año de plazo quiero que te empapes en el juego y quiero que tú estés junto con René el año próximo en el 59 así fue como en el 58 empecé a leer todos los libros sabidos por haber de béisbol a escuchar las transmisiones de radio la televisión no me ha ido mucho porque en ese entonces solamente se transmitía un juego a la semana los sábados por la noche era todo televisión no me ha ido en absoluto era radio y ahora pues es tan ventajoso estudiar preparar una transmisión por el internet uno va y le pregunta al internet cualquier cosa y la respuesta está inmediatamente allí en ese entonces no había dado a eso entonces tenía que buscar periódicos y revistas publicaciones de béisbol y ir al coliseo de los ángeles a todos los juegos locales de los ángeles entonces ya así miramos el béisbol y en el 59 cumplí con la promesa del señor Victor de que un año estaría listo y empecé como número 2 en el boot con René Cárdenas ese fue mi comienzo cuando empecé creí que era cuestión de unos 6, 7 u 8 años y cambiara otra cosa la televisión estaba por no ser en español dije mi próximo paso será la televisión eventualmente estuve en televisión durante 8 años en el canal 52 antes inclusive de que fuera 52 antes de que fuera Telemundo pero sinceramente la televisión nunca nunca me ha gustado yo he sido un hombre de radio que bueno que es sincero yo sí he sido un hombre de radio porque yo veo que en la televisión hay demasiada presión y sobre todo el factor tiempo es lo que yo nunca comprendí yo daba los deportes en el noticiero grande de las 6 de la tarde me daban generalmente los minutos los minutos y medio con suerte pero si sucedía algo de última hora me cortaban me decían Jaime solamente un minuto y medio cada vez quedaba menos un minuto les decía ¿qué pude yo decir de un minuto? solo voy a intentar los scores que me van ya se acabó el segmento dije de hecho totalmente bueno yo estoy de acuerdo de que la radio tiene su propia magia y cuando la combinamos con el deporte es aún más bello el deporte tiene este como sentido de pertenencia cuando uno está en el estadio y cuando sientes como la toda la afición y los olores ¿qué sentía Jaime Jarrín cuando estaba en ese año de prueba con los Dodgers? ¿qué era lo que sentía? porque la afición es muy específica aquí en Los Ángeles los amantes de los Dodgers sentía lógicamente mucho nerviosismo temor temor inclusive de que no iba a desarrollar mi talento en el béisbol y luego estar ahí en medio de 70 mil personas con el coliseo eran 70 mil 72 mil 76 mil personas que nervios en el juego en el año 59 me quedé anonadado ante el juego inaugural de temporada mucho ambiente mucha bulla y desfiles por aquí desfiles por allá y 76 mil personas en el estadio en verdad yo me sentí cohibido y me sentí pues muy nervioso pero parece que todo salió bien porque aquí estoy 61 años más tarde todavía dando guerra en lo que el béisbol respecta bueno parece que le ha ido muy bien en la experiencia ¿no? hablemos un poquito porque también digamos que ha sido Jaime Jarrín un amuleto de la suerte para los Dodgers porque desde que entró comenzaron a irse para arriba ¿qué fue lo que pasó? a ver ¿cuál fue el secreto? bueno no sé pero en mi primer año ganaron la serie mundial fue en el 59 tomando en cuenta que en el 58 el equipo estuvo muy mal terminó creo que en séptimo lugar en la liga no 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 en aquel entonces no había división solamente había liga nacional y liga americana y creo que terminaron en séptimo lugar en la liga nacional muy mal los Dodgers pero en mi primer año ganamos la serie mundial a las medias blancas de Chicago excelente y ese fue el comienzo de una carrera que ha sido para mí en verdad hermosa hermosa no lo puedo comparar a nada más no lo puedo reemplazar con nada más yo sé que han sido muchas las experiencias que seguro han tocado su corazón y que están guardadas y atesoradas en su memoria pero nos podría relatar alguna que haya sido como de esos momentos de los que uno dice wow esto jamás lo soñé bueno además del juego inaugural que fue en verdad una cosa muy particular muy especial porque estaba yo totalmente nervioso y en verdad me sentía me sentía del tamaño de una hormiguita luego después de eso pues lógicamente en el béisbol los juegos perfectos son algo único claro he tenido la suerte de transmitir tres juegos perfectos y el primero es el que en verdad me llenó a lo más profundo del alma fue el juego perfecto que lanzó Sandy Kofax pues por el hecho de que le conocía mucho a él siempre fue muy amable conmigo muchos de los jugadores de los daños me trataban en una forma muy especial porque se daban cuenta que yo estaba empezando y era muy jovencito estaba verde en verdad y todos particularmente Willy Davis y Tommy Davis pues me cobijaron ellos con su amistad y me invitaban a comer al mediodía y se portaron muy bien y reconozco Sandy Kofax una persona especial Dan Rice era un pichere extraordinario un pichere con un carisma maravilloso me tomó a su cuidado y estuvo siempre conmigo inclusive yo cené con él dos noches antes de que él falleciera de un ataque al corazón en su habitación de un hotel en Montreal encontramos el cuerpo de él hundido en la habitación y eso es el riesgo que tomamos nosotros no estamos viajando tanto y dos noches antes yo cené con él él era muy popular en Montreal porque él había jugado en Montreal con el equipo triple A los Royals de Montreal entonces era un rey en Montreal él me llevaba a los restaurantes más famosos de Lowell Montreal y se portó maravillosamente bien conmigo después más tarde un juego perfecto que fue lanzado contra los Dodgers de Los Ángeles pero tuvo un significado muy especial para mí porque el protagonista de ese juego fue un latino Dennis Martínez lanzador dicadagüense que en el digamos en Dodger Stadium el día 28 de julio de 1971 dominó los Dodgers lanzando un juego perfecto otro perfecto contra los Dodgers también en Cincinnati y Tambrón en un piquel zurdo son los tres juegos perfectos que han lanzado los juegos en Gini Carrera también son muy especiales pero yo he tenido la suerte de estar en 20 y pico no recuerdo exactamente creo que son 23 23 o 24 juegos en Gini Carrera que he transmitido son jornadas en verdad profesionales que aún no llegan de satisfacción claro totalmente espectacular todo lo que nos comparte hablando de esta cercanía que tenía bueno con las grandes estrellas que a veces uno cuando viene de nuestros países los vemos como tan lejanos y cuando nos toca trabajar con ellos es decir bueno es como uno con el mismo respeto verdad pero también conservando esa admiración que sentimos por ellos como ha sido trabajar y compartir micrófono con Fernando Valenzuela que también tuvo sus momentos y sus tiempos de oro una de las bendiciones grandes que he recibido es el hecho de que he visto en acción a la crema innata del béisbol a los más grandes astros del béisbol de los cincuenta a la fecha he visto jugar en persona he visto a Willy Mace a Roberto Clemente a Juan Marichal a Kofax a Ricedale a Maureen Williams a Tammy Davis a Tammy Siever a Stan Musial a Randy Johnson en verdad lo más lo más grande como decir los los Messi del fútbol como decir los los cristianos del fútbol los grandes del béisbol había a Nicky Mantel también no mucho porque él estaba en la Liga Americana pero son en verdad figuras que están en el Salón de la Fama y que son venerados aquí en este país de una forma extraordinaria y justamente eso queremos hablar porque el tiempo va pasando y la voz de Jaime Jarrín cada vez es ahora sí que más popular entre los angelinos y a todas partes donde va y la televisión y la radio en cuanto la encendemos sabemos que es Jaime Jarrín el que está hablando ¿cómo llega el momento a su vida cuando le dicen usted va a ser parte del Salón de la Fama? Bueno en el capítulo anterior al que hace usted referencia tengo que señalar a Fernando Valenzuela que protagonizó un un capítulo sin par en grandes ligas del béisbol no creo sinceramente que tengamos otro jugador que logre lo que Fernando logró en 1981 fue un fenómeno no solo deportivo fue un fenómeno sociológico en este país muchas agencias de publicidad comenzaron a buscar personas vilicues me invitaban a hablar a las clases de español de la Universidad de UCLA la Universidad del Sur de California Loyola institutos que de la noche a la mañana empezaron a preocuparse por este idioma extraño para ellos el español y Fernando fue el protagonista de eso yo creo que no hay jugador que haya creado más nuevos seguidores del béisbol que Fernando Valenzuela antes de él los mismos mexicanos centroamericanos y sudamericanos eran completamente indiferentes al béisbol no les importaba pero gracias a este muchacho que llegó aquí a los 19 años de edad gordito penoso o como era sumamente introvertido muy temeroso de todo muy reservado no hablaba una jota de inglés fue algo extraordinario esos factores hicieron que despertara era un interés marcado en el béisbol no solo aquí en Los Ángeles en el sur de California sino a donde íbamos con Fernando era unos desbordes de entusiasmo Chicago Nueva York San Luis Houston era increíble increíble con esto sirve este capítulo que es único de Fernando Valenzuela bellísimo como pelotero yo creo que México tiene una trilogía que indiscutible de grandes haces Hugo Sánchez totalmente a Fernando Valenzuela y Julio César Chávez totalmente de acuerdo creo que son los tres máximos exponentes del deporte en México totalmente y bueno hablando de los exponentes exitosos aquí en este país hablemos de el Salón de la Fama cuando llega usted a ser parte también su nombre efectivamente el Salón de la Fama es lógicamente el templo de los consagrados para todos lo máximo es guardando las distancias llegar al Salón de la Fama es como obtener el premio Nobel porque en nuestra industria no hay nada más elevado nada más grande nada más apetecido que ingresar al Salón de la Fama claro yo me convertí en el primer hispano en vida que llega al Salón de la Fama me precedió un inmortal del micrófono Bach Canel Bach Canel transmitió béisbol con los daños de Brooklyn en los años en los años cuarentas creo que estuvo del 47 al 50 Bach Canel pero Bach Canel fue considerado la máxima voz del béisbol porque él transmitía todas las series mundiales con la cabalgata deportiva Gillette cuando yo era niño yo solía escuchar la radio pacífico de Cali a las 1 o 2 de la madrugada las series mundiales y las peleas de campeonato mundial de Joey Lewis de Jersey Joey Walcott en la voz de Bach Canel y le llegué luego después a conocer a él él me precedió él ingresó al Salón de la Fama porque era muy conocido también en Nueva York y en esos años el béisbol y todo giraba alrededor de Nueva York y a él lo subieron al Salón de la Fama póstumamente él falleció en 1983 e ingresó al Salón de la Fama en 1985 yo ingresé en 1998 junto con un gran lanzador de los años de Los Ángeles Dan Sutton y con Larry Dobby que fue quien rompió la barrera racial en la Liga Americana seis meses después que Jackie Robinson lo hiciera en la Liga Nacional los tres entramos al Salón de la Fama en Cooperstown recuerdo es el fin de semana más glorioso en mi vida profesional porque el Salón de la Fama no es un reconocimiento para uno sino para la familia de uno invitan a toda la familia es un fin de semana único especial en Cooperstown recuerdo la ceremonia habían unas 15 mil personas mi hijo Mauricio tendría que unos veintipico de años en medio de mi de mi alocución allí en el Salón de la Fama escuché una voz que decía that's my dad es mi papá una cosa en verdad extraordinaria y después de mi ingresó al Salón de la Fama Fero Ramírez un locutor de los Marlins de Miami que también fue sumamente querido y muy popular en todo el Caribe porque él transmitía en Cuba primero luego después en Puerto Rico y en Venezuela y muy justificadamente trabajé para que él ingresara al Salón de la Fama en Cooperstown y lo hice en el año 2002 somos los tres latinos que hemos estado en Cooperstown y yo soy el único que queda viviente de los tres estamos en Cooperstown muchísimas felicidades de verdad que nos enorgullece muchísimo y más cuando se hacen tributos en vida que es lo bonito que lo pueden compartir ahí viendo como todo este legado que ha dejado pero algo bien bonito también es la familia platíquenos un poquito cómo cómo ha sido verdad sobrellevar una familia sus hijos el matrimonio por todos estos años con una carrera tan exigente que le implica viajes malpasadas muchos aviones cómo era la dinámica familiar bueno ha sido en verdad algo muy especial tuve la suerte de contraer matrimonio con una persona extraordinaria que sobre todo que supo impulsarme todo el tiempo nunca me dio problemas ni molestias quejándose de mis ausencias constantes si bien durante el béisbol en los primeros años ella viajaba conmigo porque bajo la administración del señor Romani él quería que los empleados del staff y los jugadores viajaran con sus esposas porque él decía y yo creo que tiene mucha lógica decía ellas me ayudan a controlar a los peniteros y es así en verdad lamentablemente así no miran los demás equipos solamente tienen un viaje familiar que pueden llevar a sus esposas claro pero con con los años podíamos llevar a las esposas y Blanca siempre me acompañaba con la esposa de René y con la esposa de mi jefe el señor Randy Walker las tres señoras iban a todas partes con nosotros que divertía mucho pero ya últimamente Blanca dejó de ir porque decía ya conozco todas las ciudades ya conozco todos los los lugares atractivos ya conozco todos en Nueva York en todas partes ya estoy empapada de todos los lugares especiales y como no le gustaba mayormente el béisbol decía quedarme en el hotel en una habitación una pantalla pequeñita no 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 yo prefiero quedarme en casa ver televisión una pantalla gigante grande así es que pero ella supo comprender siempre me respaldó a ella no le gustaba mucho las luces la atención yo tenía muchas veces que suplicarle que viniera conmigo cuando me hacía un homenaje a los Dodgers o el béisbol en general a Cooperstown lógicamente estuvo allí ahí quería ir lógicamente por la curiosidad y todo y lo mismo cuando en Dodger Stadium me ingresaron al anillo de honor del estadio donde vemos únicamente 12 personas en Ring of Honor de Dodger Stadium ahí estuvo ella pero siempre estuvo un pasito o medio paso tras que yo y siempre me respaldó fue difícil para mis hijos lógicamente porque yo estaba muy ausente y yo creo que sobre todo yo me perdí un par de ceremonias especiales tal vez la graduación no recuerdo bien de Jorge con Mauricio y con Jimmy sí estuve presente hacía lo posible por estar con ellos pero sin embargo pero la mamá fue no solo la mamá sino también papá y por ello yo creo que no tuvimos problemas en casa mis hijos se desarrollaron de una forma normal muchas veces muchos hogares tienen problemas con los muchachos por ausencia del papá los amigos inquietosos se encargan de llevarles por mal camino pero no ha sido el caso yo he sido muy afortunado Dios me ha bendecido en ese aspecto de una forma fantástica y muchas bendiciones han sido las que han llegado a la familia Jarrín porque bueno no nada más decir mi familia o mi esposa respaldar mi trabajo pero bueno pasan los años y yo no sé si fue como de que a ver ahora vas tú y le vas a vas a poner atención pero uno de los hijos se empieza a interesar también por la carrera del papá y hoy en día los vemos ahora padre e hijo narrando los partidos de los Diaries y también siendo imágenes de campañas enormes efectivamente Jorge ahora está trabajando conmigo él trabajó en radio 25 años en con KBC sí en inglés él volaba un helicóptero aquí 5 horas diarias 5 días por semana durante 25 años y era muy muy conocido aquí en Los Ángeles Capitán Jorge pero llegó un tiempo ya en que sobre todo Blanca mi esposa se ponía muy nerviosa con tantas horas volando él en un helicóptero y cada vez que había un día nublado un día lluvioso un día con mucho viento se preocupaba muchísimo y yo le dije a Jorge mire a Blanca le está afectando mucho eso así es que yo creo que ya es suficiente el helicóptero que estaba de acuerdo entonces renunció a KBC dejó el helicóptero y empezó a trabajar con el Comité Olímpico a raíz de la Olimpiada del 84 y una vez que terminó la Olimpiada él encargaron que dirigiera el trabajo de un artista que pintó algo alusivo a los Olímpicos en la pared gigantesca del Hotel Figueroa en Los Ángeles y Jorge estaba dirigiendo ese trabajo y un día vino a visitarme al estadio Jorge y en el programa previo al Juego de los Dajos en el Dajotag el señor Furilo que era el conductor del programa le saludó con Jorge y le dice ¿qué está haciendo Jorge? y Jorge le explica qué estaba haciendo con este mural y le dije mira dice tengo 10 minutos que llenar ven hablemos de eso en la radio en la KBC y le invita a la radio y entonces y el gerente de la emisora George Green estaba escuchando la radio y después me llama por teléfono me dice oye Jaime me dice oigo aquí a un Jorge Jarrín ¿es algo para ti? le digo sí mi hijo dice ¿tú crees que él estará interesado en trabajar para nosotros? no sé le digo tiene que me llame y Jorge Jorge llama a George Green quiere hablar contigo entonces George Green le dice yo quiero me encantó tu forma de expresarte me encantó tu vocabulario tu personalidad a través del micrófono yo quiero que tú trabajes con nosotros y te voy a mandar a Texas a un entrenamiento riguroso sobre cómo transmitir desde un helicóptero las condiciones del tránsito ahí empezó a trabajar una coincidencia de que él estuvo en el estadio conmigo y estuvo 25 años luego le dejó el helicóptero y vino a trabajar con los Dayos en el departamento de eventos de los Dayos empezó también a trabajar transmitió una temporada o dos temporadas con televisión con Mani Mota para DirecTV ciertos juegos de los Dayos y se ha tenido un poquito de experiencia vino y a los Dayos al departamento de eventos él prácticamente vendía mi transmisión pero luego los Dayos deciden transmitir todos los juegos 150 juegos no solo por radio sino también por televisión en español entonces me pidieron que me mude a la televisión yo hice el primer juego pero les dije no, no, no no me interesa la televisión yo prefiero la radio a estas alturas de mi vida no necesito las luces ni las cámaras de televisión yo prefiero radio y luego los Dayos me dijeron bueno, tienes razón para nosotros tú eres más selectivo en radio que en televisión porque sobre todo la televisión está tan restringida que prácticamente no llegan en una parte porque no han logrado que las distribuidoras se incluyan en el canal de los Dayos directamente especialmente entonces son muy pocos gente que puede salir a la televisión y ellos dicen no tú la radio tiene más penetración nos conviene más que sigas en radio así fue seguí en radio entonces cambiaron a quien era mi ayudante Pepe Íñiguez a la televisión y a Fernando a la televisión entonces se abrió una posibilidad para que Jorge viniera conmigo y ya tiene que estaba por sus quinto año Jorge conmigo y pues ha sido para mí algo maravilloso porque sobre todo cuando perdía a mi esposa era necesario en los viajes estar con alguien yo había decidido dejar ya de viajar este año para estar más tiempo en casa y ya dije que no iba a viajar a las ciudades del este a Nueva York a Washington a Miami a Cincinnati a San Luis iba a restringirme a solamente a la costa oeste aquí a San Francisco a San Diego Arizona Denver y Anaheim entonces pero luego fallece mi esposa en Spring Training en el entrenamiento primaveral y Vince Kelly que ha sido para mí una persona extraordinaria un maestro un amigo un consejero me habló por teléfono y me dijo Jaime el único consejo que te puedo dar es de que vuelvas a trabajar full time es la única forma como vas a poder sobrellevar en algo el dolor quedarte en casa es para volverse loco así es que llamé a los daños y dije olvídense la regla anterior yo quiero hacer todos los juegos viajar a todas partes estar con el equipo en todas partes y los daños me dijeron lo que tú digas Jaime estamos a las órdenes cuando quieras tomarte un descanso lo tomas cuando quieras vacaciones lo tomas lo que tú digas se hace y pues así es como ha transcurrido esta temporada en la que he hecho todos los 162 juegos y planeo hacer todos los juegos de la post temporada wow excelente dos preguntas bien importantes para mí la primera como padre de familia acá en Estados Unidos vemos el impacto que generó por ejemplo en esta generación en su hijo que puede trabajar tanto en inglés como en español narrando partidos dedicándose a la televisión o a la radio hay muchos padres que que les dejan de hablar español porque sienten que estamos en Estados Unidos para qué no es el idioma que nos representa sin embargo estamos viendo tiempos difíciles como latinos y qué bonito que pueda usted estar con su hijo platicando nuestro idioma cuál es la importancia del español en estos días bueno yo creo que yo soy campeón del bilingüerismo yo quisiera que todo mundo todo mundo hable como en Europa dos tres o cuatro idiomas claro muchas veces se acercan a mí jovencitos que están por graduarse en la secundaria que van a ir a la universidad y me dicen señor Jarrín aconsejeme que debemos seguir me inclino por comunicaciones les dije y les digo miren en los últimos 20 años todo mundo quiere comunicaciones 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 les dije no está bien si en verdad en verdad quieren eso pero yo les sugiero que tomen idiomas ustedes hablan tres o cuatro idiomas tienen trabajo en todas partes el departamento del estado le contratarían sin pensar dos veces es algo maravilloso hablar varios idiomas lógicamente viniendo a este país hay que aprender el inglés es lo más importante lo primero que yo hice fue matricularme en una escuelita de inglés en la calle Cambria cerca de la séptima aquí en Los Ángeles para estudiar inglés a pesar de que yo había ya más o menos oído bastante inglés como ya dije anteriormente es primordial es primordial es mandatorio aprender inglés cuando vienen niños en la escuela se encargan de aprender pero cuando ya venimos como adultos hay que aprender inglés y hablar inglés tenemos que sumarnos a la corriente de este país estamos aquí como huéspedes entonces respetemos a este país y la forma de hacerlo es tratando al principio de aprender el inglés claro y luego las demás cosas que son parte de una persona decente que trata de de desenvolverse en un nuevo ambiente y una vez que aprende inglés no se olviden del español hay que cultivar nuestra cultura nuestra cultura es tan rica en valores increíbles inviten ustedes a un estadounidense a ir a Yucatán a que vean la civilización maya van a Centroamérica también ahí la civilización maya hay vestigios maravillosos bajen un poquito más a los andes ecuatorianos vayan a Machu Picchu a ver a ver en Machu Picchu cómo es posible que en esa época lograron construir lo que construyeron en esas montañas cuando no había herramienta alguna no había ni caballo siquiera entonces esos son valores de nuestras culturas la cultura de los incas la cultura de los aztecas de los mayas hay que estudiar un poquito y cobijarnos de esas culturas para aquí hacerles ver a los estadounidenses de que nuestra cultura es una cultura extraordinaria extraordinaria en años tan lejanos habían arquitectos habían ingenieros habían físicos en una forma increíble tal vez con aspectos rudimentarios pero eran civilizaciones extraordinarias entonces hay que mantener eso y aprender el inglés al mismo tiempo claro y venimos sin duda de la cultura del esfuerzo un ejemplo es la historia de usted Jaime Jarrín más de 4.000 narraciones cuántas van ya ahorita ya veo yo a perder la cuenta ya no sé ni cuántas son 4.000 consecutivas consecutivas en una época sin descansar que no sé cómo le hizo en la garganta 1962 hasta el 84 hice 4.000 transmisiones sin fallar ninguna y corté la racha únicamente porque el señor O'Malley estuvo trabajando muy fuerte porque el béisbol fuera reconocido como un deporte de medalla olímpica en las olimpiadas y me dijo Jaime quiero que dejes a los dañas por tres semanas y vengas a producir todo lo que es cobertura de radio en español de los Juegos Olímpicos y ahí se cortó mi racha de 4.000 juegos consecutivos en total yo creo que he transmitido tal vez como unos 12.000 juegos wow 12.000 juegos sabemos que el éxito es una palabra es muy efímero verdad o sea muchas personas lo ven como en reflectores en fama en dinero en riquezas cómo definiría Jaime Jarrín el éxito y cuál ha sido su mayor éxito en la vida bueno el éxito mayor creo yo que es haber tenido la oportunidad de trabajar todos los santos días porque yo veo aquí familias cuyo padre pierde el trabajo se quedan sin trabajo por unos 3 4 5 6 meses se les evapora todos sus ahorritos y pasan días muy muy difíciles mi bendición mayor es de que a mí no me ha faltado trabajo desde el primer día que llegué a este país y durante muchos muchos años tuve 3 y 4 trabajos simultáneamente trabajaba con los dios trabajaba en KW trabajaba en la televisión fui vocero de 6 por 20 y pico de años fui vocero de Chevrolet por 18 años estoy con los defensores 34 años así es que esa es la máxima bendición ahora he tenido también golpes duros en verdad son 3 golpes muy fuertes que me ha dado la vida en primer lugar el fallecimiento prematuro de mi segundo hijo Jimmy que murió de un aneurisma en el cerebro después que había estado cenando conmigo un domingo en casa el siguiente día me llaman de UCLA por teléfono y me dicen señor Jarrín venga inmediatamente que su hijo está muriéndose creí que era Jorge que se había estrenado se había estrellado el helicóptero le digo Jorge le dijeron no Jimmy ¿cómo? si él estuvo conmigo anoche pues sufrió un aneurisma le llevaron un helicóptero a UCLA y cuando llegó ya había fallecido un golpe mortal sobre todo para mi esposa mi esposa cayó en un círculo tan estrecho que no quería saber de nada de nadie no quería visitas no quería ir de visitas se disgustaba cuando yo le mencionaba ir a una fiesta social ir a un baile y olvídese y así estuvo por unos 15 años hasta que finalmente salió ese cascarón un golpe del que yo creo que ya nunca nunca pudo reponerse a mí me pegó muy fuerte también claro porque a los dos meses de que él falleciera yo estaba ya viajando y encontrarme en una habitación de un hotel en Cincinnati solo me venía inmediatamente a la mente su figura y eran 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 episodios muy tristes muy duros en verdad muy duros pero sobre todo para mi esposa claro luego después un accidente muy serio que tuve en 1990 en Florida me quedé cuatro meses en un hospital seis semanas en cuidado intensivo en condición crítica ahí volvía a nacer prácticamente en 1990 no pude trabajar casi todo el año finalmente en septiembre pude corroborarme a los daños pero fue muy duro en verdad mucho sufrimiento físico debido a las lesiones internas que padecía pedí la vesícula perdí el vaso el hígado estaba prácticamente destrozado el pulmón izquierdo colapsado tres costillas fracturadas fue en verdad algo muy serio muy serio muy duro en verdad y luego pues el tercer golpe terrible el fallecimiento de mi esposa el 28 de febrero en Arizona de un ataque al corazón un arresto cardíaco masivo felizmente el consuelo que tengo es de que no sufrió en el hospital con tubos y con IVs y con nada de eso falleció sin padecer dolor sin nada en absoluto pero ha sido muy duro el golpe muy duro muy difícil pero pues son cosas de la vida claro como esta vida es cíclica somos humanos y como dice verdad le han tocado muchas bendiciones y también pérdidas que a uno le cuestan recuperarse pero tome en cuenta que ha hecho y nos ha hecho a muchas personas muy felices durante todos estos años y le agradecemos infinitamente encantado lo único que quisiera terminar es pidiendo a las personas que están mirando este programa y por medio de ellas a terceras personas que por favor procuren esforzarse en este país no importa lo que hagan sean jardineros sean médicos sean doctores sean plomeros sean carpinteros sean científicos sean astronautas por favor dediquen todo su tiempo y háganlo con mucho amor con mucha interesa con mucho esfuerzo y ese es el único camino hacia el éxito yo creo y pues que más puedo decirles si yo he podido en alguna forma abrir el sendero a otra persona si he logrado abrir una puerta para alguien que me siga enhorabuena me felicito y ojalá hubiera querido hacer algo más en absoluto y cualquier alguien si alguien quiere recordarme de alguna forma que recuerden únicamente a Jaime Jarrín como la persona que se dedicó a su trabajo y que trató de esforzarse al máximo y de hacer quedar bien a nosotros los latinoamericanos en este país el máximo halago que yo recibo es cuando voy por la calle se acerca una persona y me dice Jaime o señor Jarrín mi abuelito lo escuchaba todos los días mi papá me llevaba de la mano y me hacía oír su béisbol mi mamá se enamoró del béisbol gracias a su voz eso en verdad me llega a lo más profundo de mi ser y agradezco de corazón esas muestras de aprecio y de simpanía muchísimas gracias por tanta sensibilidad por tanto compromiso tu compromiso dedicación pero sobre todo por ser una gran historia que nos representa como latinos por ser una historia de éxito con un corazón todavía más grande un placer un placer muchísimas gracias y a ustedes un éxito completo y rotundo necesitamos programas de esta categoría en la televisión para nuestra gente